Os voy a contar algo increíble que me ha pasado. Todo empezó hace unos meses, mientras paseaba con mi madre por la ciudad. Me estaba comiendo tranquilamente un helado cuando un gran cartel de una tienda de bolsos llamó mi atención. Liquidamos cocodrilos. ¡Me quedé más helada que mi cucurucho! ¡Me encantan los cocodrilos! Me gusta su gran boca repleta de dientes, su cola interminable, sus patas cortas... Y no puedo entender que alguien quiera hacerles daño. Salvar a los cocodrilos es una historia en la que una niña valiente e intrépida toma una firme decisión. Si en la tienda de bolsos hay cocodrilos en peligro, tiene que salvarlos. Pero, ¿y si la dependienta en realidad es una malvada bruja? ¿Conseguirá nuestra protagonista su objetivo? Si quieres conocer las respuestas y convertirte en todo un rescatador o rescatadora, acompáñala en esta aventura repleta de imaginación, misterio y respeto hacia los animales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!